Hola, ¿qué tal? Pues nos encontramos ahora en el museo de los Yaquis en la ciudad de Cocorí, cerca de la ciudad Obregón. Y tenemos aquí a... Juan José. ¿A Juan José? ¿Acá? Alberto. Alberto, que este ha sido un excelente guía el día de hoy. Lo felicito por todas sus explicaciones. Juan José. Ah, sí, gracias. Juan José. Y acá tenemos a... Juan José. Mi nombre es José María. Ah, José María. Este museo, ¿por qué nace este museo? ¿Por qué tenemos este museo aquí en Cocorí? Aquí, al que guste. Bueno, este museo, este recinto refleja la pasión de nuestro director, que es otra delegada de Zona Sobre el Instituto Sonoral y Cerecultura. Ella es la licenciada Trenia Reis Ruiz, el ingeniero de los Cantones Martíos. Investigaron veinticinco años en la ley de los Yaquis. Veinticinco años. Y muchas de sus investigaciones están puestas en este museo. Así es, este... ¿Qué nos pueden mostrar en este museo? ¿Qué le recomiendan a los visitantes? Este... ¿Para qué vengan? El museo tiene once salas interactivas y tenemos la primicia de que por primera vez, como el museo requiere lo recibo, tenemos un guía que les dé explicando cada una de estas salas ampliamente para que el visitante, al término de la visita, vaya con un conocimiento más profundo del contenido del museo y, en este caso, de la privada. Y con un tremendo apoyo de la tecnología, ¿no? Porque vi las pantallas, las animaciones y todo lo que van explicando en los videos, ¿no? Así es, todas las salas últimamente interactivas, ya que tiene toda la tecnología de asuntos para que el mismo visitante interactúe y vaya obteniendo la información necesaria por sí mismo, aunque tenemos, como dije ya anteriormente, un apoyo total del guía que lo voy a llevar a la postura. Así es. ¿Le recomiendas a todo el público de Sonora conocer esta cultura, este museo? Definitivamente, todas las que hemos recibido un reconocimiento de National Geographic, como pueden ver ustedes aquí, a el Museo de Uyaches, como el Museo de Uyaches, por el país. Entonces, definitivamente, la visita a los lugares es obligada. Es obligada. De hecho, este, pues, bueno, en lo personal no sabía que existía aquí el museo y, pues, ahora me llevo la grata sorpresa de conocerlo y de mostrarlo, ¿no?, a todas las personas. De hecho, lo que voy a apuntar ahí en el libro, ¿no?, es darlo a conocer y para que vengan a conocer aquí también este maravilloso lugar, ¿no? Este, y, una invitación, denme una invitación para que vengan todos a conocer el museo. Pues, sí, invitamos a, pues, a todas las personas que gusten conocer este museo. ¡No, no, 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 no! No se van a repetir de su visita. Y, pues, aquí estamos, de martes a domingo, nada más los días que fueron que... Y es bastante económico, ¿verdad, la visita? Sí, sí, ¿no? Accesible a todos los públicos. Accesible a los 10 pesos la... Con precios especiales a grupos. A grupos. Sí. Ok. Por lo que sería en esta ocasión la cultura que tiene, pues, en nuestro país, la única que, no sé, o su territorio, que es el sistema de leyes, la cultura vive, lengua viva, una nación dentro de nuestro país. Su propia bandera, como fue una expresión, la bandera, la bandera antigua. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.